... Última jornada de estos tres nuevos seminarios que se iniciaron el pasado jueves... ...Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía... ...ese es uno de los seminarios que finaliza hoy... ...otro de los seminarios es el relativo a las nuevas miradas, nuevas perspectivas... ...sobre el pensamiento de José Ortega, Set... ...y también el de la constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar... ...tres seminarios que concluyen hoy pero que también van a poner punto y final... ...a esta edición 32ª del curso de verano de la UCA en San Roque... ...nosotros vamos a contar con ponentes de estos tres seminarios... ...pero también vamos a contar con intervinientes en dos mesas redondas... ...que van a poner el punto y final a estos dos seminarios. El seminario Nuevas Miradas, Nuevas Perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Aset... ...hoy se clausura, hoy finaliza este seminario... ...y tenemos con nosotros al ponente que va a clausurar este seminario... ...Fernando Rodríguez Lafuente, hola, bienvenido. Muchas gracias, estupendamente aquí. Usted va a dar una conferencia que lleva por título Las Empresas Culturales de Ortega. ¿Sobre qué va a girar? Bueno, de algo muy de actualidad en el fondo. Ahora ya saben que incluso el propio Ministerio de Cultura tiene una dirección general... ...que se llama Industrias Culturales... ...y que más o menos agrupa lo que son las grandes industrias de creación de la cultura... ...que puede ser el libro, el cine, la música. Bueno, Ortega, lo curioso de Ortega o lo interesante de Ortega es que es prácticamente a principios del siglo XX... ...en la primer tercio del siglo XX, cuando él se da cuenta de que esto va a ser el futuro del ámbito cultural. Y de cómo crea editoriales, cómo crea revistas, como por ejemplo la revista de Occidente creada en 1923... ...que tiene un enorme éxito en su momento y que solamente el drama de la guerra civil rompe la publicación de la revista. Pero crea editoriales y crea un emporio de periódicos, editoriales e incluso llega a la industria cinematográfica... ...con la empresa Filmófono, de la que fue director ejecutivo nada menos que Luis Buñuel... ...antes lógicamente de irse también al exilio, porque prácticamente se fueron todos al exilio. Aquí no quedó nadie y los que quedaron mejor no recordarlos. Los ponentes que han pasado durante estas dos jornadas anteriores que ha durado el seminario... ...han destacado siempre que el pensamiento de Ortega, el trabajo, el legado de Ortega y Gasset... ...es fundamental hoy en día y está de plena actualidad y es muy importante transmitirlo a los jóvenes para su formación. Sí, sobre todo porque al final a Ortega, a veces para bien y a veces para mal, el tiempo le ha dado la razón... ...en muchas cosas, pero por ejemplo, lo más sustancial para la sociedad española en este momento... ...es que buena parte de la inspiración, ahora que estamos celebrando la Constitución de Cádiz de 1812... ...pero buena parte de la inspiración, del sentido de la Constitución de 1978 es una idea de Ortega. La idea de Ortega, aunque en estos momentos no pasemos por nuestro mejor momento... ...pero esa idea de Ortega de que España es el problema y Europa es la solución... ...está inspirando toda esa vocación europeísta que después los distintos gobiernos... ...desde Adolfo Suárez, Felipe González, Andar, etcétera, hasta hoy pues han tenido. Así que la idea, y la idea de Ortega sobre todo de un pensamiento liberal en sentido decimonónico... ...de un pensamiento plural, un pensamiento abierto, un pensamiento sobre todo que está mirando... ...lo que está pasando en el mundo. Hoy Ortega estaría muy cerca de los blogs y de todos los nuevos soportes de comunicación que están existiendo. Una apertura. Usted es subdirector de ABC y director de... Director de ABC Cultural. Director de ABC Cultural. En esta situación de crisis, la palabra crisis y la situación económica siempre se hará relucir. ¿Cómo nota usted que está afectando a esa cultura? Pues de manera brutal, de manera brutal. Me contaban, por ejemplo, el otro día un buen amigo muy relacionado con la industria del libro... ...con el mundo editorial y librero, que la caída del mundo editorial estaba siendo en este primer semestre del año terrorífico. En cinematografía pasa lo mismo. Apenas hay producción y además con la subida del IVA va a ser tremendo. Y prácticamente el mundo de las galerías de arte también lo están atravesando y lo estamos viendo también en los museos. Ya no hay esa efervescencia de exposiciones que podía haber porque es que no hay un duro. Es un error porque la cultura es tan básica como la sanidad o como la educación. Pero no se manifiestan con esa intensidad. Es que no hay, yo creo que no hay tampoco una conciencia en la sociedad española. Pero vamos a meternos un poco también a veces con el sector privado. Porque uno se da cuenta que ha habido entidades privadas y sobre todo bancos, que lo primero que han recortado ha sido las bibliotecas que tenían para uso de los ciudadanos, etc. O publicaciones o revistas o exposiciones. Lo cual te da un poco el sentido de que esto de la cultura se ve simplemente como si fuera algo... Acesoria. Sí, como si uno se comprara un reloj mejor porque considerara que primero hay que comer, que después hay que vestirse y que después el reloj. Y es verdad que primero hay que comer, en fin, porque estas cosas... Pero es que la cultura va implícita también en eso. Y eso en la sociedad española, tanto los sectores públicos como los sectores privados, insisto, todavía no lo tienen muy claro. Y no se dan cuenta además que si España tiene alguna posibilidad de una presencia en el exterior es a través de la cultura y sobre todo de la lengua. Porque lo hablamos cerca de 500 millones de personas. Es el instrumento para usar para hacer fuera. Nuestro petróleo es la lengua y es el idioma y es por lo tanto la cultura. Y si no nos damos cuenta de eso, insisto, y a diferencia de otros países, las empresas privadas, esas que están a veces con unos números que a ti y a mí nos marean, sorprende que esa falta de sensibilidad sea... Los primeros recortes que hagan son sencillamente contra la cultura. Hombre, recórtense ustedes los sueldos, por ejemplo. El gobierno está trabajando en una ley de mecenargo, de patronalgo. Sí, importantísima. ¿Y va a ayudar eso en alguna medida? Muchísimo. Sí, sí. Bueno, si la empresa privada también se ponen las pilas, ayudará. Es parte importante. Sí, tiene que ayudar bastante porque son exenciones fiscales claves para poder desarrollar actividades. Y entonces, donaciones o daciones de compra de cuadros, de compra de exposiciones, de organización de exposiciones. Es decir, que es que además vamos a poder desgrabar hasta los privados. Ya sabes que ahora se están haciendo películas ante la gran crisis que existe, pues se reúne determinada gente, pero cientos de personas que a lo mejor ponen 300 euros, 400 euros, 500 euros, 1.000 euros para producir una película. Bueno, es que eso también a cada uno te puede desgrabar con una buena ley de mecenargo. Lo importante es que el gobierno la saque ya. ¿Conocías San Roque? Sí, sí. Me parece un sitio absolutamente maravilloso. Y de hecho, ahora, antes de la conferencia, me voy a ir a dar un paseo. Un paseo por el casco. Y después de la conferencia, otro paseo. Voy a estar aquí, encantado. Pues que disfrute de ese paseo. Y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, encantado. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues esta ponencia de Fernando Rodríguez Lafuente va a clausurar el seminario sobre José Ortega y Gasset, pero nosotros vamos a contar también con más ponentes que han desarrollado conferencias durante esta jornada. Ortega o el intelectual en su circunstancia, por Iñaki Gavarain, es la ponencia que ha abierto la jornada, la última jornada del seminario Nuevas Miradas, Nuevas Perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset. Y nosotros tenemos con nosotros a Iñaki Gavarain. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Su ponencia, Ortega o el intelectual en sus circunstancias, ¿qué ha querido transmitir a los alumnos que asisten al seminario? Pues fundamentalmente la idea de que Ortega, que para todos es un gran escritor, que es un gran pensador, antes que nada, antes que cualquiera de esas cosas, fue un intelectual comprometido con las cuestiones de su tiempo. Una persona que participó activamente en diversas empresas culturales, políticas y de pensamiento y que aportó su inteligencia a la tarea de mejorar la España de su tiempo y de darle a la vez también una relevancia y una altura filosófica que no se conocían hasta entonces. Uno de los asuntos más principales del pensamiento de Ortega es, a ver si lo recuerdo bien, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. ¿Y eso ha formado parte de la ponencia que ha...? Sí, eso está como un leitmotiv que siempre está ahí. Yo creo que es en el fondo la expresión más conocida de Ortega en la que se resumen los dos aspectos de los que hablaba antes. Por una parte, es un mensaje filosófico, tiene un análisis propiamente filosófico, pero a la vez también habla del compromiso del individuo con la sociedad de su tiempo y la tarea del intelectual de pensar esa sociedad, de elevar el nivel de las cuestiones que se abordan en esa sociedad. O sea que yo creo que es un resumen clave de su obra. ¿Considera que el pensamiento de Ortega está de plena actualidad? Porque es lo que nos han querido transmitir todos los ponentes que han pasado durante las dos jornadas anteriores. Pues yo creo que sí. No es algo que digamos, bueno, pues por ser más o menos especialistas en Ortega y conocer su obra, yo creo que es un pensador vigente. Creo que además están pasando cosas que lo hacen más necesario y más cercano. Es un espejo en el que mirarse, porque muchas de las cuestiones que abordó Ortega en su tiempo en el debate español siguen estando ahí y tenemos que resolverlas de un modo mejor al que nos habíamos dado hasta ahora. Y yo creo que en esa tarea Ortega siempre es una referencia. Y aquí Cabaray, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y bienvenido a San Roque. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir contando con más ponentes del resto de seminarios que se están desarrollando hoy en el Palacio de los Gobernadores. Gracias. 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 ¿Fue fundamental esa ayuda para el devenir de la guerra? Fue fundamental la ayuda de los británicos en general y en particular la de Gibraltar porque a través de Gibraltar fue por donde se canalizó esa ayuda de Inglaterra. Tarifa está celebrando durante todo este año el bicentenario del sitio de Tarifa. Usted es comisionado municipal para esa celebración. ¿Cómo se está desarrollando, cómo se ha celebrado, conmemorado ese sitio en Tarifa? Bueno, pues se ha celebrado, entendemos, como se merecía con esos actos del mes de mayo en los cuales tuvimos la gran recreación histórica de los hechos que conmemoramos en este 2012 con esa erección de ese imponente monumento al general español Francisco de Copón que fue el que defendió y al que se debe esa gesta heroica de la defensa de Tarifa en las navidades de 1811 y 1812 y está por ver un poco el final de la programación que culminará en el próximo mes de septiembre con los actos ya más castrense, con el homenaje a la Armada de Guerra, con la entrega de la bandera de combate al patrullero que lleva el nombre de Tarifa por las aguas internacionales, con el homenaje al Regimiento Infantería Lava 22, también enmarcado dentro de los actos del bicentenario como muestra de esa vinculación castrense que tuvo siempre Tarifa con el ejército español, la publicación de un cómic adusivo al bicentenario con diversos actos que llevamos arrastrando, pues bueno yo creo que el papel que tuvo la defensa de Tarifa ha pasado de ser un hecho más en la historia de España a ser un hecho más conocido y más valorado para los propios tarifeños y espero que también para los campos giraltareños. Juan Antonio Patron, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues este seminario La Constitución de Cádiz en el Campo de Giraltar, que va a seguir desarrollándose durante esta jornada y que va a finalizar con una mesa redonda. Pues uno de los coordinadores del seminario La Constitución de Cádiz en el Campo de Giraltar y cronista de la ciudad de San Roque, Antonio Pérez Girón, va a ser el encargado. Hola Antonio. Hola. Bienvenido. Vas a ser el encargado de dar la conferencia de clausura previa a la mesa redonda y la conferencia va a girar, va a besar sobre Vicente Terrero. Una figura que se está intentando poner en valor durante este seminario y durante todo este año de conmemoración del Vicentenario. Así es. No solamente en este seminario, como bien decía, sino que a lo largo del año el Ayuntamiento de San Roque viene celebrando una serie de actos y en definitiva este seminario se enmarca en esta iniciativa municipal. Y bueno, que ello se lleve a cabo en el curso de verano de San Roque, que imparte la Universidad de Cádiz, le da todavía mayor relieve. Y como bien decía, lo que estamos tratando es de poner al día esa figura de un sanroqueño tan ilustre y al mismo tiempo tan desconocido, hay que decirlo también. Y es una buena posibilidad de ponerlo a la altura que se merece y que los estudiantes, los alumnos que participan, que vienen de otras universidades, de la Universidad de Cádiz, puedan conocer el contexto histórico de la Constitución de Cádiz aquí en la comarca y al mismo tiempo que San Roque tuvo un diputado en esas famosas cortes. ¿Por qué la figura de Vicente Terrero ha estado un poco oscurecida? ¿Por qué motivos? ¿Por qué no se ha puesto de relieve el papel que tuvo este sanroqueño en su participación en las Cortes de Cádiz? Pues la verdad es que, como quien dice, ha pasado un año, perdón, un siglo, pasó desde que en 1912 el Ayuntamiento hizo una serie de actos con motivo de aquel primer centenario de las Cortes y a la calle Larga le dio el nombre de Terrero Monasterio. Entre otras iniciativas, algunas no llevaron a ejecutarse y parece mentira, porque como bien decía, ha pasado un siglo desde entonces y hemos tenido la figura de Terrero completamente olvidada a veces. Cosas de la historia. Cosas de la historia. No ha habido alguien que haya tomado esa iniciativa de decir, pues bueno, voy a indagar un poco en la vida de este diputado y bueno, pues más vale temprano o tarde que nunca y en este sentido es lo que ahora pretendemos. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de su participación en esas Cortes de Cádiz? Hombre, Terrero no está a la altura de un Arguelle o de un conde Toreno ni ninguno de ellos, pero por otro lado sí tiene una participación importante en las Cortes y en los debates, tanto en el orden de la discusión del texto constitucional como en otros debates cuando él es partidario de la libertad de imprenta, se manifiesta en contra de la tortura, por ejemplo. Y bueno, una serie de factores que se ven ensombrecidos en alguna manera en su actividad parlamentaria por su defensa a ultranza de la potestad de la Iglesia, ¿no? Y ahí quizá perdemos un poco el terrero liberal, ya rayano en lo republicano y casi en el socialismo, podríamos decir, ¿no? Pero sí fue, no pasó desapercibido, muchos autores recogieron para criticarle y otros para alabarlo, desde Menéndez Pidal a Benito Pérez Gardó a un montón de escritores, historiadores, recogieron la figura de Terrero, por lo tanto no pasó desapercibido en ningún momento. Fue un papel importante el que jugó entonces. Como coordinador del curso, Antonio, ¿qué valoración puedes hacer previa a la conferencia que vas a impartir dentro de unos minutos y a esa mesa redonda que va a poner punto y final al seminario? No, yo de entrada la hago muy positiva, tanto con Alberto Ramos Santana, que es el otro coordinador de este seminario, la hacíamos ayer en un descanso. La buena aceptación que ha tenido entre los alumnos y al mismo tiempo, bueno, pues todo aquel que ha venido de oyente, ¿no? Que quieren acercarse un poco a esta cuestión porque tiene que ver con nuestra comarca, tiene que ver con San Roque y por lo tanto es una oportunidad. Yo la valoro tanto en cuanto a la asistencia, en cuanto a la participación de los alumnos a la hora del debate y, bueno, el interés que ha mostrado mi valoración es muy positiva y, bueno, pues a lo mejor en otro momento, en otro año, pues tenemos la oportunidad de tener otro seminario así de estas características. Es muy importante, lo comentaba, una parte son los alumnos que se matriculan para conseguir los créditos de libre configuración, pero es muy importante también la participación de los oyentes porque van un poco más relajados quizás o van con menos obligación, van con más gusto y esa participación se nota mucho, ¿verdad, Antonio? Claro, esos son, digamos, los alumnos vocacionales que aparecen en el curso de verano y que en función de que una conferencia les sea interesante, pues asisten. Y yo me parece que está muy bien, que esa es otra de las cosas positivas que tiene el curso de verano de San Roque, que cada cual, hombre, siempre que haya espacio pues puede asistir sin ningún tipo de problema, sin tener que matricularse en el seminario y además puedes pasar de un seminario a otro, como de hecho hay algún vecino que lo hace, en función del interés que tengan. Va eligiendo las conferencias, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahora aquí, ahora en el otro seminario. Exactamente, eso lo vengo viendo desde hace ya varios años y eso es muy interesante, por eso la cuenta de lo abierto que es el curso de verano, ¿no? Antonio Perejero, muchísimas gracias y enhorabuena por este seminario. Muchas gracias a vosotros y por el trabajo que estáis desarrollando también aquí a pie de cañón en el Palacio de los Gobernadores. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y nos queda otro de los seminarios que se están desarrollando durante esta semana, durante estos tres días en el Palacio de los Gobernadores, el relativo a Gibraltar y Marruecos. ¡Gracias! 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 ...yn sobren đầu un dominario... ... o una serie de circunstancias que todos conocemos, incluso él que un año se suspendieran! Verdaderamente fue una pena. Porque yo creo que hay que seguir apostando por un acontecimiento cultural como son esos cursos, con un gran prestigio universitario a nivel de toda España y yo diría que también a nivel del extranjero, y con una participación de profesores de lo más florido de la Universidad Española. Entonces, yo creo que tiene un nombre ya San Roque que hay que mantener por encima de todo. A mí, desde luego, me ha supuesto un nivel de conocimiento grande. Yo he aprendido mucho en esos cursos, sigo aprendiendo, y sigo teniendo la misma ilusión que hace 34 años. Y me ha dado oportunidad de conocer a gente de algo mejor, he traído libros que se habían publicado sus profesores, y tengo la dedicatoria, que eso también enriquece mi biblioteca también, sin duda. Sí, sí, procuro, y muchos contactos con alumnos, con otras personas que también están interesadas en el tema. En fin, que para mí es un motivo de satisfacción y yo lo disfruto verdaderamente. Juan Manuel Vallesta, muchísimas gracias por atendernos y hasta el año que viene. Solamente podría añadir que, además, se da el caso de que, como he tenido oportunidad, por ejemplo, en el tema de cartella, de participar en el número de cartella 3, pues entonces, claro, ya me une una relación, digamos, más próxima. Muy estrecha, ¿no? Con los de la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego, en el caso de la Universidad de Cádiz, en Ejerez, de la Cátedra de Derecho Internacional Público, pues también tuve ocasión de participar con un artículo en el libro que publicaron de los 300 años de la pérdida de Gibraltar. Que usted, como alumno y como oyente, también hay que destacar que es investigador y historiador. Fue alumno evocario en los cursos que ellos han dado. Entonces, pues eso también me supuso una aproximación al profesorado. Y la verdad es que me aprecian y yo lo aprecio a ellos. Y me alegra mucho cada verano poderme reunir con ellos. De nuevo, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues ahí queda ese ejemplo de alumno que asiste continuamente y con asiduidad a esta cita con el curso de verano de la UCA en San Duque. Hablábamos antes con Juan Manuel Ballesta, uno de los alumnos asiduos durante toda la trayectoria del curso de verano de la UCA en San Duque. Y tenemos con nosotros a Juan Núñez. Hola. Hola, buenas. Que ha sabido aprovechar muy bien el curso de verano. ¿A cuántos seminarios has asistido? A cuatro. ¿Cuáles han sido esos cuatro seminarios, Juan? Ha sido el de cartella de patrimonio arqueológico, energías limpias, de política criminal y ahora estamos ya con el último de Constitución de 1812. ¿Tu asistencia a estos cursos que es para conseguir créditos de libre configuración? Sí, para conseguir los créditos ya los últimos que quedan. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué carreras estás haciendo? Acabo de terminar, bueno, cuando termine ya los cursos, derecho. O sea, que estos cursos te van a servir para completar ya los créditos. Los créditos que me faltaban. ¿Cómo has visto este curso de verano durante estas dos semanas? La verdad que han estado muy bien, muy bien organizados y la verdad que se ha aprendido un poquito de todo. Ha sido de temática diferente y me llevo una buena impresión. Es la primera vez que lo hago aquí en San Roque. Es la primera vez que lo hacía. Pues, Juan Núñez, el año que viene nos vamos a contar con tu presencia. Hombre, a lo mejor para algún tema ya que sea de interés y siempre para estar al día sobre las cosas de investigación que están saliendo, sobre todo de Derecho, que es lo que a mí me importa. Pues vas a acudir de nuevo, ¿no? Sí. Pues muy bien, Juan Núñez, muchísimas gracias. Venga, a ustedes, hasta luego. Bueno, pues ejemplo de cómo ayuda este curso de verano también a los estudiantes que están cursando su carrera. En el marco del Seminario Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía ha intervenido como uno de los ponentes con una conferencia que se titula Gibraltar, conflicto pesquero, conflicto medioambiental. ¿Qué soluciones? El profesor Jesús Verdú, que está aquí con nosotros. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Conflicto pesquero, conflicto medioambiental? ¿Qué soluciones? Es un tema de actualidad que, bueno, que estamos viviendo y que están padeciendo los pescadores del campo de Gibraltar. ¿Qué soluciones ha aportado, qué líneas ha aportado en su conferencia de hoy? Bueno, realmente soluciones no tengo ninguna, ¿no? Lo que sí, algunas propuestas o algunas reflexiones. La principal reflexión es un conflicto que no tenía que haber sucedido nunca, porque si hubiera utilizado España la diplomacia, la negociación, el encuentro, el entendimiento, en vez de la provocación y la fuerza, posiblemente este conflicto no hubiera ocupado ni una línea de titular más allá de una pequeña reseña y se hubiera encontrado. Sin embargo, lo criticable desde mi punto de vista es que los pescadores han sido tomados como rehenes por nuestro gobierno español para, en una muy torpe política de enfrentamiento, evitar el diálogo y buscar un conflicto, una provocación, que al final todos salimos perdiendo. ¿Y la postura gibraltareña de sacar a relucir esa legislación medioambiental que hasta el momento no había producido ningún tipo de problema? ¿Cómo analiza esa postura y esa actitud gibraltareña? Vamos a ver, la norma, el derecho está ahí, la norma es cierto que está vigente desde 1991, la Natural Protection Ordinance, y la norma estaba allí y cualquier observador sabía que había una norma que impedía la pesca, incluso con artes tradicionales, salvo el palangre. Y cualquier observador imparcial hubiera visto cómo el partido de Picardo incluía en su programa electoral el hacer cumplir esa norma, con lo cual no es realmente sorprendente. Lo que sí es cierto es que había un acuerdo del 98 entre las autoridades españolas y el Reino Unido que no se cumplió nunca. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el gobierno de España cometió el mismo problema que está cometiendo el gobierno actual, que es desconocer la realidad y negarse a hablar con los gibraltareños, a tener en cuenta sus sensibilidades, sus intereses. Y no fueron sino los pescadores quienes un año más tarde, perdón, el acuerdo es del 98, los pescadores hacen el acuerdo en el 99, los pescadores con un claro gesto de puentear al gobierno, que les representa pero no les defiende, quienes encuentran una solución amistosa por parte del gobierno de Gibraltar. Y es Caruana, entonces, con un perfil negociador, quien admite un acuerdo que, de alguna manera, interpreta flexiblemente la legislación ambiental. Pero, recordémoslo, ese acuerdo, que tiene una naturaleza jurídica difusa entre los pescadores y el gobierno de Gibraltar, y que ha sido el marco de autorización para ejercer la pesca, no se ajustaba técnicamente a la legislación vigente. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que el gobierno de Gibraltar quisiera hacer cumplir la norma. Como tan legítimo hubiera sido que el gobierno español se hubiera sentado para buscar una solución, que seguro que la hubiera, para hacer cumplir la norma y respetar los derechos de los pescadores. Desde mi punto de vista, si hubiera existido el foro de diálogo, posiblemente se hubiera encontrado una solución adecuada, técnicamente ajustada a las necesidades de protección del medioambiente, pero que, evidentemente, no hubiera dado réditos políticos al partido que, haciendo bandera de sentimientos nacionalistas, ha obtenido un apoyo populista enorme, pero que ha multiplicado los incidentes ha impedido la solución del problema. Hay muchos factores que intervienen en ese problema, como por ejemplo, el gobierno de Gibraltar está continuamente diciendo si el gobierno de España quiere solucionar esto o no habla de aguas territoriales británicas, que lo presente o que lo defienda, lo intente en los tribunales internacionales que decidan sobre la soberanía de esas aguas, porque es uno de los problemas que también sale a la palestra. Claro, indudablemente, íntimamente unido a este problema está la jurisdicción y soberanía sobre esas aguas. Si me permite ser sincero en mis estudios jurídicos, en mi opinión jurídica, la posición de España es manifiestamente débil desde el punto de vista del derecho internacional. Negar que Gibraltar tenga aguas jurisdiccionales es un sinsentido jurídico, puede ser político, pero jurídicamente es insostenible. ¿Por eso no acude a los tribunales internacionales? Yo creo que nuestro gobierno, si está medianamente asesorado, tiene que tener certeza de la debilidad de su posición jurídica. ¿Es este un nuevo caso de utilización política clara de los intereses de un lado y de otro sin defender los intereses de los pescadores? ¿Es una utilización política clara? Acaba usted de defender precisamente lo que yo he mantenido en mi ponencia. Ha sido muy rentable en términos políticos en enfrentamientos, sobre todo para el partido que ostenta el poder en España y, en cierto modo, también para Picardo, para hacer valer su posición y defender sus intereses, pero ¿quién ha salido perdiendo de todo? Pues fundamentalmente los pescadores, que esperemos puedan encontrar un acuerdo, pero salimos perdiendo todos y fundamentalmente los que vivimos en el campo de Gibraltar, porque nuevamente retrocedemos en el tiempo y en vez de ser Gibraltar como puede ser un polo de oportunidades y de desarrollo, vuelve a ser nuevamente un lugar de enfrentamiento, de conflicto. Ayer uno de los ponentes, un exministro del gobierno de Gibraltar, Peter Montegrifo, señalaba precisamente eso, que Gibraltar debe ser considerado no como un problema, sino como una oportunidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, una cosa, nos guste o no nos guste, Gibraltar no es español. Aunque haga mucha gracia el ministro cuando decir Gibraltar español y consiga una gran oleada de aplausos, ¿verdad? Y haya aparecido en los medios como muy gracioso y muy ingenioso. Pero posiblemente no nos gustaría, nos gustaría que la historia fuera diferente, ¿verdad? Pero somos fruto de nuestro proceso histórico y somos lo que somos. Y Gibraltar no es español. Hay un título jurídico de cesión a los británicos, el Tratado de Utrecht. Y en Gibraltar vive una población que merece un respeto, una consideración, que son los gibraltareños. Y, debido a que ellos están y tienen unos condicionamientos técnicos, jurídicos, económicos, peculiares, han sabido aprovechar sus oportunidades. Y han creado un polo de riqueza con un crecimiento espectacular de su Producto Interior Bruto. Es una oportunidad de empleo, de riqueza, que bien aprovechado por todas las poblaciones del arco de la bahía, podría ser una oportunidad inigualable en todos los sentidos. De promoción del empleo, de creación de riqueza, de promoción cultural. Y podría ser a esta zona tan degradada y olvidada de Dios y del hombre que es el campo de Gibraltar, y fundamentalmente de nuestros gobiernos, podría ser un polo de oportunidad, de creación de riqueza que no estamos sabiendo aprovechar, que no estamos utilizando. ¿Y por qué eso no se entiende, fuera de las fronteras del campo de Gibraltar? Porque es más fácil buscar el enfrentamiento, el conflicto, eso crea aplausos fáciles, apoyos populistas, y es muy fácil abanderarse en sentimientos patrióticos, porque eso crea, como vengo diciendo, apoyos incondicionales de ciertos sectores, y no se ve más allá, y no se ve más allá. Y es muy triste, e insisto, fundamentalmente para los que estamos aquí, yo estoy muy orgulloso de desarrollar mi carrera universitaria aquí en el campo de Gibraltar, y me da una enorme pena y lástima ver cómo buscamos el enfrentamiento, la tensión, en vez de aprovechar las oportunidades. Jesús Verdu, muchísimas gracias por su análisis. Gracias a usted. Gracias. Bueno, pues hay que dar análisis de esta situación por la que está atravesando el campo de Gibraltar y sus relaciones con Gibraltar y el uso político. Nosotros vamos a continuar y vamos a seguir ofreciéndoles información sobre este seminario sobre Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho. El seminario Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía, va a concluir con la celebración de una mesa redonda, y entre los intervinientes que van a participar está el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Una mesa redonda que lleva por títulos problemáticas de cooperación transfronteriza campo de Gibraltar. ¿Intereses tan diferentes? Esa es la pregunta que se va a intentar. Bueno, pues la realidad es que debiéramos de tener menos intereses diferentes y más interés en común, porque estamos hablando de dos poblaciones que debemos de tener una buena vecindad, donde compartiéramos muchos de los objetivos y porque estamos obligados a prestar unos servicios comunes. Ni Gibraltar tiene o reúne la capacidad, el espacio para muchos de los servicios comunes básicos para la ciudadanía. Estamos hablando de la recogida de basura, estamos hablando de las labores de reciclaje que hoy se exige en cualquier sociedad moderna y que se vienen contribuyendo y realizándose desde el municipio de la comarca con servicios de la mancomunidad de municipios. O bien, también estamos hablando desde hace ya varios años de la posibilidad de constituir o de tener un cementerio de tarea común o de servicio común, mejor dicho, entre Gibraltar y San Roque, que lo hemos comentado en varias ocasiones, porque también hay esa problemática que existe en Gibraltar. Y también tenemos que ver que un paraíso fiscal como es el de Gibraltar, donde tenemos una población prácticamente gemela, la de San Roque, de unos 30.000 habitantes, y donde hay un mayor número de empresas que el número de habitantes, nos da que pensar que hay muchos beneficios que se reparten únicamente en beneficio de los gibraltareños y no producen o no provocan ningún beneficio a la comarca. Estamos hablando de que en las últimas fases del tripartito, donde aquel órgano que se generó, siendo ministro de Exteriores moratinos, en el último gobierno de Rodríguez Zapatero, donde se sentaron tres partes a la mesa, España, Inglaterra, Holondria, mejor dicho, el Reino Unido y Gibraltar, pues finalmente creo que han sido más los beneficios que han obtenido los gibraltareños que los que hemos obtenido en España. En principio parecía que íbamos a contar con un aeropuerto en la comarca, y finalmente lo que es el servicio, lo que es la ciudadanía, la comercialización de las distintas líneas que se pusieron, primero de Iberia y luego dos compañías más, pues provocaron la eliminación de esas líneas, porque no existía el número suficiente para que las líneas fuesen rentables. En definitiva, ese era uno de los mejores beneficios que iba a obtener la comarca, y sin embargo hubo algunas contraprestaciones, como por ejemplo esas líneas de teléfono que se ampliaron, y se han volcado únicamente y exclusivamente en utilizar la implantación de empresas de apuestas, principalmente de todas esas empresas de apuestas que han aflorado en los últimos tiempos alrededor del deporte, y que estamos convencidos de que están generando muchos e importantes beneficios en la colonia de Giraltar, cuando todas las líneas transcurren por territorio nacional. Son algunas de las cuestiones que debemos plantear para que, ya digo, los beneficios que provoca el contar con ese paraíso fiscal, pues no vengan únicamente en los vecinos de Giraltar, sino que vengan a la comarca. Por no hablar de las aguas, donde vemos cada día cómo se hacen labores de bunkering, cómo se realizan operaciones que son multiplicadas por más de 100 las que tendrían que existir en una población de 30.000 habitantes, y que ese bunkering lo que ocasiona es una competencia desleal, con otras instalaciones portuarias que están en nuestro país, en nuestra bahía de Algeciras, y que hace que la competitividad sea desequilibrada. En definitiva, muchas cuestiones que tendríamos que valorar no es el único paraíso fiscal que existe en Europa en Giraltar, pero sí que está claro que la comunicación diaria y la prestación de servicios que hacemos los españoles a los giraltareños no es valorada, porque tienen acceso a todas nuestras instalaciones, me refiero a carreteras, a playas, están continuamente en nuestro país, nosotros también lo hacemos en esa colonia, y yo creo que es momento de establecer nuevos mecanismos de cooperación, nuevos mecanismos de vecindad, en el que todos los vecinos, tanto de una parte de la Verja como de la otra, pues estemos bien. Y yo no sé si habría que analizar el que alguna zona del campo de Giraltar pudiera ser zona franca para competir. Esa es una de las ideas que se está estudiando en los últimos años. El tema es la delimitación, es una cuestión que corresponderá al gobierno central, de si aprobar o no, es algo que se viene escuchando ya desde hace varias décadas, y la única realidad es que no podemos seguir permitiendo que algunos municipios de la comarca no tengan un futuro alentador en cuanto a la implantación de empresas o en cuanto a la competitividad con Giraltar. Y mientras podamos ver cómo al otro lado de la Verja se sigue creciendo y creciendo, y entre otras cuestiones, porque es un atractivo el no pago de impuestos, o por lo menos el pago de impuestos muy pequeño, como ocurre en la colonia. A nivel local, desde San Roque, ¿cuál es la relación con Giraltar? ¿Hay contactos institucionales? ¿Hay algún tipo de relación? ¿O es a nivel de la comarca, a través de la mancomunidad? Bueno, a través del municipio la realidad es que hay un contacto mínimo, si es cierto que tuvimos la suerte de estrenar en el cine, en el Teatro Juan Luis Galeardo, que un cineasta de Algeciras preparó un documental, La Roca, sobre un poco la vida entre las dos poblaciones, entre un lado y el otro lado de la Verja. Se estrenó en el mes de diciembre en el Teatro Juan Luis Galeardo y coincidía prácticamente con la llegada al gobierno del nuevo ministro principal, el señor Picardo, y tuvimos la oportunidad de tenerlo en San Roque, pero de una forma, vamos a decir, extraoficial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no era ninguna tarea de todas las dificultades que planteé anteriormente, sino que vino a ver un documental, que además estuvo a mi lado, vi que se emocionó por la temática que trataba y porque se sentía afectado e identificado en todo lo que veía. Y desde entonces, pues la verdad, no hemos vuelto a tener un contacto. Yo sí que le pediría que no alargue más el sufrimiento de los pescadores del campo de Giraltar, tanto de Algeciras como de la línea, que respete los acuerdos que se alcanzaron en el año 99 sobre pesca y que, igual que, primero que no sean determinadas cuáles son las aguas de Giraltar, porque en teoría lo que se sucedía únicamente era lo que es el Istmo, lo que es la roca y poco más. Y también hay que señalar que en el aeropuerto de Giraltar los aviones no aterrizan como helicópteros hacia abajo, sino que invaden el espacio aéreo español y, por tanto, creo que hay muchas cuestiones en las que tenemos que seguir estando al lado para que Giraltar no sea una auténtica isla. Y también, pues yo ya pediría un esfuerzo, que sé que es difícil, para que en el siglo XXI, en una Unión Europea, donde somos socios y donde somos amigos, tanto del Reino Unido como España, pues no exista este anacronismo, esta realidad, que es inexplicable para nuestros pequeños y que la tenemos ahí, de que existe una frontera en una ciudad que para nosotros es comunicación, continuidad y territorio nacional. No me resisto a hacerle una pregunta. Una pequeña valoración, hoy se pone punto y final a esta nueva edición del curso de verano. ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo la puede valorar? Bueno, pues realizaremos una valoración completa la próxima semana, cuando tengamos todos los datos encima de la mesa. Pero sí que podemos señalar que hemos cumplido las expectativas. Se han superado los números que habíamos previsto. Hay que señalar que hemos tenido un total de 14 seminarios. Fueron los previstos inicialmente. El pasado año tuvimos ocho seminarios, con un global de unos 200 alumnos. Habíamos previsto superar los 300 alumnos. Y yo creo que la última tanda de los últimos tres seminarios, que comenzaron el jueves, ya me comentaba la delegada de Cultura, que estábamos rozando los 400, yo no sé si al final de la mañana, porque se permite la inscripción hasta el primer día de cada uno de los seminarios. No sé, al final, el número total. Pero sí sé que se van a acercar los 400 alumnos. Eso hace que tengamos una vida universitaria durante estas tres semanas que hemos tenido prácticamente actividad de la UCA en San Roque, pues que nos ha permitido contar con importantes referencias del mundo académico, del mundo cultural, del mundo del deporte también. Y que también esta actividad universitaria se haya trasladado a las calles y a las plazas de nuestro pueblo. Que hayamos tenido también actividades extras, cursos de verano, que han tenido una aceptación importante por parte de los vecinos y que, por ejemplo, en el día de ayer celebrábamos una fiesta de la solidaridad en la Plaza de Toros, dentro de esos cursos de verano, que hubo allí más de un millar de personas, que estuvieron participando desde las 8 de la tarde hasta las altas horas en ver cómo los artistas locales colaboraban y contribuían con su esfuerzo a que los ciudadanos también participen en una actividad solidaria que estoy convencido que cuando nos ofrezcan los datos también va a sorprender por la cuantía, por su elevada cuantía, porque ha sido una actividad positiva. Y en general, pues creo que todos los ciudadanos, no ya solo de San Roque, sino del campo de Giraltar, pues trasladan esa idea de capital cultural de la comarca del campo de Giraltar muy sobre todo en los días en los que tenemos los cursos de verano, tenemos la semana del cortometraje y tenemos referencias culturales que ya están subrayadas con nombre propio en el calendario provincial y yo me atrevería a decir que en el calendario de nuestra comunidad autónoma. Muy bien, pues Juan Carlos Ruiboy, alcalde de San Roque, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Como segunda edición del curso de verano de la UCA en San Roque, dos semanas intensas y para hacer un balance tenemos con nosotros a la Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, Dolores Marchena. ¿Qué balance en líneas generales se puede hacer de estas dos semanas durante las que se ha desarrollado el curso de verano? Desde el día 16, que comenzábamos, recuerdas, con la primera intervención desde aquí, desde el Palacio de los Gobernadores, hasta hoy, día 28 de julio, que han sido dos semanas intensas de esta 32ª edición, el balance por parte de la Delegación de Cultura es muy, pero que muy positivo. Y una gran satisfacción, por supuesto. Así que, concluyendo ya hoy las últimas ponencias, los últimos seminarios, y de hecho salí ahora, hace un momentito, del seminario de Pérez Girón, del cronista oficial de la ciudad, y por supuesto ahora concluyendo, como decía, el resto de seminarios, pero la valoración muy, muy positiva. Cultura, la Delegación de Cultura, vive durante el año varios momentos cumbres, uno de ellos en febrero, por ejemplo, con la Semana Internacional del Cortometraje, pero el curso de verano es uno de los momentos en los que, desde la Delegación de Cultura, se pone todo a funcionar, todo el engranaje, y un engranaje que está demostrando que funciona muy bien, porque además de los seminarios, de la actividad académica, se pone en marcha también una agenda cultural paralela, que este año ha acompañado y a un nivel, hacia muchos años, que no volvíamos a encontrar. Exactamente. Sabéis que, tal y como finaliza una edición, empezamos a trabajar con un amplio margen de tiempo para preparar y mejorar, en función de lo que nos demandan también los propios alumnos, pues la próxima edición. Así lo hicimos y entendimos que en esta edición había que darle mayor proyección a la agenda cultural, y así, desde el primer día, lo hemos estado haciendo y comprobándolo, tanto en los conciertos que hemos realizado aquí, en el propio patio del Palacio de los Gobernadores, como también teníamos un cierre muy especial planteado con la inauguración del museo dedicado a la obra de Luis Ortega Brú. Y también queríamos dejar un espacio para la cultura y la solidaridad. Por eso, en la tarde de ayer, la tarde-noche de ayer, junto con la colaboración de un proyecto de jóvenes que nace a través de Facebook, tuvimos en la Plaza de Toros la participación de varios artistas del municipio y todo lo que se recaudó iba destinado a familias que lo están pasando realmente mal en estos momentos. Entonces, como veis, una amplia agenda cultural que se ha visto respaldada por los alumnos que han participado en los distintos seminarios y también por todos los visitantes que en estos días han pasado por la ciudad de San Roque. Dolores Marchena, Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima edición. Muchísimas gracias, Belén. Hasta luego. Bueno, pues ahí quedaba esa valoración en rasgos, en líneas generales de lo que han sido estas dos semanas, pero no solo a nivel académico, sino también esa agenda cultural paralela que se ha desarrollado y que vivía ayer un concierto solidario en la Plaza de Toros a beneficio de Cáritas, a beneficio de esas asociaciones que se están encargando de ayudar a los que más lo están necesitando en esta época. Cáritas de Alcalde 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 Cáritas de Alcalde